Música Música Sé que me extrañas Se te nota en tu mirada Que quieres Sé Que no es fácil Por evitar un amor tan rico Que yo te di Vengo A decirte Que no pienso En esas Junto a ti Vuela, vuela, vuela Lejos de aquí Te pido Te grito Vuela, vuela, vuela Lejos de aquí Te pido Te grito Porque aún Tú vives Sin mí Vuela, vuela Vuela, vuela Lejos de aquí Te pido Te grito Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Lejos de aquí Te pido Te pido Te grito Te grito Porque aún Tú vives En mí Porque aún Tú vives Te grito Tú vives En mí